Yo, yo soy fortaleza. Soy Carolina Gutiérrez, madre cabeza de familia, abogada de la Universidad de la Gran Colombia. Me encanta nadar, me gusta la música, soy percusionista menor. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti. Soy apasionada y me encanta dar conferencias. Trabajo en el Departamento Administrativo del Servicio Civil, dándole conferencias a los servidores públicos y diciéndoles que él no puede o no puede existir en la cabeza de las personas. Fue apoyándome contra una pared. Un día de Carolina Gutiérrez comienza a las 3 y 30 de la mañana. Hacerle el desayuno a mi hijo. Mi cocina no está adecuada porque tengo una filosofía de vida y es que las cosas no se tienen que adecuar a mí, sino yo me tengo que adecuar a las cosas. Llego a mi hijo en el colegio y de ahí procedo a ir a trabajar y dar mis conferencias. Gracias. Chao, hijo. Mi hijo sacó del mismo sentido del humor mío. Me colocó Nemo porque en el lado izquierdo tengo un dedito. Entonces él dice que esa es mi atlética feliz y que me parezco a Nemo. Me llena de satisfacción saber que estoy haciendo las cosas bien. Y más que eso puedo sentir que estoy cumpliendo la misión que tengo en esta vida. Y es demostrarle a la gente que uno puede salir adelante a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades que se nos presenta en la vida. Y ahora que sabes quién soy yo, te hago una invitación. Y es quitarte el no puedo de tu cabeza y saber que puedes salir adelante y ser feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!